¡Hola! ¿Qué pasa? Vamos a ir a vencer al Tragón Sí, al malvado y tonto y feo Tragón Ya estamos en el medio de continuación Vamos a construir un portal para llegar a otro mundo Sí, al Tragón Primero intentamos crear un portal Un portal que está lista Lo creamos en otro lugar Yo voy a echar agua porque es esta noche Y yo voy a dar agua a montar Y yo voy a dar agua a montar Y yo voy a dar agua a montar ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Se abrió? ¿Lo pueden creer? ¿Se abrió? ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 Me enseñaré como hacer más arcos sin entender. ¡Suscríbete al canal! Un pico, un pico, otro pico, y me estoy viendo que van a llevar, encantado, como viene el calor de noche, ahí está, un culo, cuando se olviden las espadas. Y esto vamos a subir, y estoy muy bien en el otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!